Muy buenas a todos, bienvenidos a este todopoderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Sports si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, ya tenemos por aquí al todopoderosísimo Kha'Zix que tantas ganas teníamos de probar Y bueno chicos, vamos a comenzar con la guía básica de habilidades Luego tendréis la build por aquí que os la dejaré por algún lado junto con los hechizos y demás Que obviamente tenemos el smite Y bueno, aparte de eso, luego seguiremos con la guía de runas La ruta que debe de seguir Kha'Zix para comenzar en la jungla Y luego tendremos gameplaycito explicativo Así que bueno chicos, vamos a comenzar rápidamente con la guía básica de habilidades Vamos a explicarlo lo más rápido posible que podamos Y bueno, vamos a comenzar con la pasiva amenaza invisible Lo que hace esta pasiva es que mejore el siguiente ataque básico Bueno, o ataque prácticamente que lo haces contra algún campeón enemigo Infligiendo daño mágico 14 puntos más un 40% adicional en función de los ítems de daño que tengas equipados Y ralentiza un 25% al enemigo durante los dos próximos segundos Además el enfriamiento de la amenaza invisible se reinicia cuando el equipo enemigo deja de ver a Kha'Zix Quiere decir que te puedes meter en un bush y si dejan de verte vuelves a activar la pasiva de nuevo, por ejemplo Por otro lado pasaríamos a saborea tu miedo Primera habilidad, corta con sus garras e inflige 65 de daño físico más un 130% adicional en función de los ítems de daño físico que tenga encima Si el objetivo está aislado, quiere decir que no tiene ninguna estructura ni ninguna unidad aliada cerca El daño aumenta hasta un 110%, por lo cual si pilláis al enemigo en la jungla a solas será mejor y más potente la primera habilidad Cuando evolucionamos esta habilidad, que ya hablaremos de eso al final Prácticamente los ataques de estabilidad obtienen un 50% más de alcance Que no sabemos exactamente si es mucho o poco, pero bueno, más alcance Y recuperas un 45% del enfriamiento de estabilidad Que así prácticamente se reduce el enfriamiento de la habilidad a casi la mitad Al golpear a objetivos aislados, siempre aislados, vale Y bueno, ahí lo explica abajo que aislados es cuando no está cerca de una unidad compañera o una estructura aliada Después de esto pasaríamos a la segunda habilidad, pincho del vacío Lanza púas que infligen 80 de daño más un 100% adicional en función de los ítems de daño que lleva equipado Se cura 55 y además a esto se le añade un 60% en función de la P que lleva equipado Que normalmente pues será nada Y si se encuentra en el radio de la explosión, claro, donde explota Y cuando evolucionamos la segunda habilidad, prácticamente en vez de disparar una púa Disparamos 3 púas y ralentizan al enemigo un 60% durante los 2 próximos segundos Luego tendríamos la tercera habilidad, salto Prácticamente el super salto de Kha'Zix Que bueno, salta hacia una ubicación objetivo e inflige 65 de daño más un 20% adicional en función de los ítems de daño que tenga equipados Además cuando evolucionas el salto obtienes 250 de alcance que es muchísimo Y cada vez que asesinas a un campeón enemigo se reinicia el enfriamiento del salto Por lo cual puedes pegar hasta 2 saltos seguidos si lo hacéis bien Y luego para terminar tendríamos el asalto del vacío, la ultimate La pasiva de estabilidad prácticamente que cada nivel de salto Permite a Kha'Zix, o sea cada vez que subes a la ultimate Permite evolucionar una de las habilidades, ya sea la primera, la segunda o la tercera Y la activa prácticamente consiste en que cuando la pulsas se vuelve invisible Y obtiene un 40% de velocidad de movimiento durante 1,25 segundos Y además se puede volver a utilizar 10 segundos después de haberla lanzado una vez, la primera vez Y pues bueno chicos, esta funciona muy bien para entrar a gankear las líneas Y bueno, después pegar el salto y pegar la primera y la segunda habilidad al enemigo Una vez lo hemos gankeado Así que bueno, una vez explicadas las habilidades rápidamente Vamos a pasar a la guía de runas ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, pasamos ya por aquí a la parte de las mejores runas para llevar a Kha'Zix Y es que bueno, como ya hemos comentado anteriormente Kha'Zix es un campeón, un jungla, asesino, a full de mango, burst damage Por lo cual, como podríais esperar claramente La runa principal que vamos a utilizar en las runas clave es la del Conqueror Aunque a pesar de que la hayan nerfeado, sigue siendo la mejor para este campeón Ya que bueno, con las acumulaciones tendremos una cantidad de daño muy grande Para poder eliminar a los objetivos lo antes posible Aunque sí que también es cierto una cosa y es que como alternativa a la runa de Conqueror También es posible utilizar la runa de Electrocutar Que bueno, como ya sabéis, cuando golpeáis tres habilidades o ataques distintos Pues hacéis un daño extra, adaptable, como estáis viendo por ahí abajo, de adicional Así que bueno, Electrocutar también es una opción Pero no suele ser lo mejor, lo más recomendable Lo más recomendable es Conquistador Pero bueno, Electrocutar, it's ok, también vale Por la cantidad de habilidades que puede lanzar Kha'Zix a la hora de gankear a un objetivo En cuanto a las runas de dominación Podríamos utilizar o podríamos decidir entre dos tipos de runas Podemos decidir entre Vampirismo, vale, Cazador Vampirismo Que nos dará succión de vida, prácticamente robo de vida físico y mágico Y bueno, y cada vez que eliminemos a campeones como con Kha'Zix Vamos a tratar siempre de boostear, de eliminar, de letear campeones Pues nos otorgará dos de ataque, dos de daño de ataque Y 1% de succión física o cuatro de habilidad Y succión 1% también de succión mágica Por un lado tendríamos esta opción, el Vampirismo, que será la principal Pero también tenemos la opción de utilizar Triunfo, vale Que prácticamente cada vez que asesinemos algún campeón enemigo Recuperaremos un 10% de la vida que nos falta Y además inflige un 3% más de daño a los enemigos que tengan menos del 35% de vida Lo cual nos va a venir muy bien para deletear a nuestros queridísimos ADCs Que va a ser a los que vamos a focusear casi siempre En la mayoría de las ocasiones Así que bueno, Vampirismo o Triunfo, queda vuestra elección Después de esto, claramente en las runas de valor Sí o sí o sí, vamos a tener que llevar las runas de Titán No hay más opción, o no hay mejores opciones Prácticamente obtenemos 20 puntos de HP o de vida máxima Cada vez que eliminemos algún campeón Y bueno, y 4% de tenacidad Y bueno, como veis todas las runas que vamos a escoger con Kha'Zix Van enfocadas a eliminar campeones Por lo cual, lo más importante con Kha'Zix son las kills Sé que normalmente suelo decir lo más importante de nosotros las kills En el caso de Kha'Zix, sí Lo más importante son las kills siempre chicos Me da más kills, más fuerza, más capacidad de ayudar al equipo Y por último, en cuanto a las runas de inspiración Tenemos dos opciones también Aunque yo me descanto por la mente maestra Porque bueno, como ya sabéis Infliges más de un 10% de daño adicional A los monstruos, que nos vendrá muy bien Y a las torretas también Y 100 de oro y 500 de experiencia Cada vez que ayudemos a acabar con alguno de los objetivos Por lo cual, ahora mismo la mente maestra Es digamos la runa por excelencia Más potente para cualquier jungla en el meta Pero en el caso de Kha'Zix Además de la mente maestra Podríamos optar por el cazador genio El cual nos otorga 2,5 de velocidad de habilidades O sea, de cooldown en las habilidades Cada vez que asesinamos a un campeón enemigo Por lo cual es una opción muy buena Ya que nos vamos a enfocar en matar, matar, matar Y en builds de letalidad El cazador genio es una opción también muy buena Pero bueno, por lo general Yo me quedo con la mente maestra siempre Así que nada más chicos Después de hablar de las runas Vamos a pasar al gameplay Y bueno, vamos a pasar primero a la explicación Del recorrido básico de Kha'Zix Así que nada, ¿estáis listos chicos? Vamos a ello Y... Bueno chicos Ya pasamos por aquí Ya me veis en cámara Para explicar lo que viene siendo el recorrido básico Que deberéis hacer Con el todopoderosísimo Kha'Zix en la jungla Prácticamente tenemos dos opciones Para poder sacarle la mayor rentabilidad A la cucaracha asesina Dios de la jungla Y bueno chicos Bueno, para eso vamos a coger un poquito aquí El lapicero Y tenemos las siguientes opciones De recorrido básico Para empezar Luego ya todo puede variar En función de lo que vaya pasando Pero bueno Tenemos dos opciones Cualquiera de las opciones eso sí Va a pasar por hacer lo siguiente Pase lo que pase Nuestro recorrido inicial Será este Cruzaremos por aquí Saldremos de base Vendremos aquí A nuestro queridísimo Buffo rojo Que aparecerá en el segundo 20 Si queréis Antes de eso Antes de poderse hacer el buffo rojo Podéis colocar un guard de visión Aquí Normalmente para evitar invades Y bueno Una vez estamos aquí Terminamos de hacer el buffo rojo Que será lo primero que hagamos Siempre con la Q Con la primera habilidad Que será la primera que subiremos Recordad subimos primero Primera habilidad Segunda habilidad Tercera habilidad Luego mejoramos al máximo la primera Mejoramos al máximo la segunda Y por último mejoramos al máximo La tercera habilidad Que es el salto No lo olvidéis Después de hacer esto Tenemos dos opciones Opción número uno Queréis ir a full letalidad Queréis sacar la primera kill Para luego Snowbolear La partida Y llevaros el gato al agua A ir súper fuerte Desde un inicio Si queréis eso Lo que tenéis que hacer Es Automáticamente nada más terminar El buffo rojo Tenéis que recorrer Por aquí la jungla No hacer ningún campamento Venir aquí Vale La flecha como una puta mierda Pero Venís aquí Os hacéis el buffo azul Después de haceros el buffo azul Continuáis aquí Vale Eh Os hacéis el squishy En El minuto Uno Punto Veinticinco Y Eh Después Pasáis prácticamente A gankear esta línea Y buscar la kill Contra el baron laner Enemigo Obviamente estoy Presuponiendo Si o si Que bueno El baron laner Va a ir solo arriba Y La bot lane Va a ir abajo Pero ya sabéis Que lo mismo puede suceder Lo contrario Puede ser abajo O puede ser arriba En caso de que sea así Pues bueno Haríamos lo contrario O sea prácticamente Empezaríamos en azul Iríamos a rojo Y luego Iríamos a A gankear la línea Del baron laner En caso de que queramos Ir un poco más A clear Hacer un full clear De jungla Pues bueno En caso de que busquemos El full clear De jungla Haríamos prácticamente Lo mismo Iríamos al bufo rojo Pero por ejemplo Eh Bueno Como digo Presuponemos Que el baron laner Va arriba Y la bot lane Va abajo Si no Al revés Vale Ok Cambio contrario Lo que haríamos Sería lo siguiente Terminaríamos el bufo rojo Vendríamos aquí Haríamos rápidamente Los picuchillos No olvidemos Que después De hacer los picuchillos Aquí Vale Lo primero que vamos a hacer Es golpear A el ojo De visión Para poder ver Vale Para poder vislumbrar Si aquí Donde os acabo de apuntar Eh El jungla enemigo Ha empezado En el bufo azul O no Para poder estimar Si nos vamos a pelear Con él A continuación Por el squeezy Que es lo que vamos a hacer Una vez hemos visto esto Hemos comprobado En que situación está El bufo azul enemigo Empieza el jungla ahí Enemigo O no empieza ahí Lo que debemos de hacer Terminamos picuchillos Venimos por aquí Vale Venimos Nos hacemos aquí A los golems Vale Estarían aquí El lol sería aquí Pero aquí estarían Más pegados a la derecha Haríamos los golems Lápidamente Y una vez terminados Tendríamos unos segundos Para venir aquí Y hacernos El squeezy Y bueno Ya aquí nos haríamos El squeezy Si puede ser Que nuestra botlane Nos ayude Mejor que mejor Si no Eh Muy probablemente A lo mejor Nos podemos llegar a encontrar Con el jungla enemigo Y liarnos a palos Pero Kha'Zix Es muy duro En el 1 vs 1 Y difícilmente Os lo vayan a ganar Ya luego Es cuestión de skill matchups Pero Muy difícilmente Os lo van a ganar Teniendo un buff Rojo encima Ya otra cosa Que podéis hacer Después de esto Pues podéis hacer Mil cosas Podéis daros la vuelta Y gankear aquí A la botlane enemiga Y buscar la kill Podéis venir a la midlane Y buscar la kill aquí O Yo la opción Que más Eh Recomendaría La que yo hago Es prácticamente Recorrer Eh Todo esto muy rápido Si veo que tengo Posibilidad De robar Eh O de hacerme El otro El otro squeezy Porque tengo visión Del otro squeezy Porque hayan puesto Nuestro equipo Un war por aquí Y vea que todavía No se ha hecho el squeezy Pues me vengo corriendo Y lo primero que hago Es venirme aquí A hacerlo En caso de que vea El jungla enemigo Por aquí Haciéndose el squeezy Pues cambio de dirección Me vengo aquí Me hago El campamento De lobos Luego pasamos Hacemos Hacemos Buffo azul Y pues si queréis Si tenemos tiempo Hacemos el sapo Una vez terminamos esto Volvemos a base Compramos Y ya vamos a buscar Gankeo Alguna de las líneas Así que bueno Una vez explicado Todo esto Aunque hay un millón De flechas De mierda Por aquí Pero bueno Espero que lo hayáis entendido De la mejor manera Y nada más chicos Después de esto Vamos a pasar A la parte del gameplay Donde me veréis Jugar con Kha'Zix Así que nada Estáis listos chicos Vamos a ello Y bueno chicos Ya pasamos Por aquí A lo que viene siendo La partidisha Con Kha'Zix Y bueno Prácticamente vamos a hacer Todo lo que hemos comentado Anteriormente Y bueno Obviamente No tengo maestría Así que solamente Puedo tirar Emojizitos Y obviamente Pues bueno Vamos en 5Q Porque si no Iba a ser imposible Sacar Lo que viene siendo Conseguir al champ O sea Todo el mundo Lo está utilizando Ahora mismo Y bueno Vamos a ver Como nos va La vaina bacana Bueno Llevar una Sera Filmida De lo que lo pienso Vale Perfecto Ok Gucci Perfecto Vamos segunda Vamos a intentar Hacer el fácil Lo más rápido posible Ok Nice Vamos a hacernos Ahora Los lobitos Que están aquí Esperando Let's do it Madre mía Ya nos ha caído El primero Creo que nos da tiempo Incluso No Ya le han quitado El ojo de visión Ok Pues nada Nos vamos directamente Aquí A hacernos el buffo azul Lo antes posible Vale Vale Se ha sacado El otro Kha'Zix Ahí abajo El El este Vamos a bajarle Un poquito Vale Vale Tengo aquí esto ya Podríamos subir Ahí arriba Ok 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 Primer enemigo Uy A correr A correr Nada Nos vamos Ya hemos sacado La primera kill Nos vamos a casa Hostia Hostia Corre Corre Esto se va a convertir En un aram Lo puede sacar Ojo Sao La saca Si saco la kill Nice Yo ya me pillo El oráculo Voy rápidamente Por el buffo rojo Ok Doble kill Sita de Sao Bien Pero si Abajo se ha quedado Solo eso Si si Eso es a lo que voy Eso es a lo que voy Le di Pero la puta madre Se me va a escapar Y no tengo la ulti La puta madre Si hay que ir Hay que ir al drake Hay que irse Para el drake Bueno Ya tenemos La draktar Esto va a ser Un poco Aram Pero bueno Igual la vamos a hacer Vale Podemos hacer esto Me guardo el salto Por si acaso Vale Perfecto Podemos ir a por ellos En verdad Eso ha sido troll Eso ha sido troll Me voy Me voy La botlane La botlane Salios Salios La botlane Madre mía Vendimos botlane Lo que me gusta mucho De kathix Es que limpia La jungla Que da Puto gusto Limpia la jungla Que da Fucking gusto Ok Nice Va a ir a por él A ver No me está viendo Pero bueno Igual Muy arriesgado Vale La primera La tiene Cada nada Me gusta Voy rápido Por las Mercurial Antes de La next TF Vamos por el algo Bueno Espérate Tendríamos que ir Antes primero Por Camille Vale Vale Están todos Aquí No sé Si lo vamos A pelear Ok La puta madre Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Está vendidísimo Está muertísimo Si está muertísimo Si está muertísimo No se lo puede hacer Bueno se ha tenido que largar y todo Bueno bueno Kathix contra Kathix Ha ganado de momento esa La próxima se la gano yo Eso os lo aseguro Bueno de momento estoy muy a gusto con el Kathix Vamos a mejorar La Q Joder Se me ha ido la La segunda a volar Pero tiene un daño Brutal Tío Tiene Tiene un daño Que no es No es ni medio normal Esta mierda Ok Nice Arriba están Bueno Están cayendo como vaya Ojo Ojo Voy a intentar ir a buscarle Pues espérate Nada Se vendió Vale ok Podemos ir a por esa serafina Bueno Como le digo Podemos ir a por esa serafina Venga Tiramos aquí Podemos ir a buscarle la kill aquí primero Ah Quería esa kill Nada Ha pegado cabezazo ahí Hijo de puta No tenía Cagada mía Cagada mía Cagada mía Se nota que estamos en una PvP Y no en una ranked Bueno Hay que darles esperanzas al enemigo De que pueden ganar Veámoslo así En realidad Ha cagado No sé por qué Le tío el smite antes No era necesario Y tengo 4k En base Para pillar Ok Vamos a base El fajín Lo tengo aquí Para Bueno Ya tengo la yomu Para andar más rápido Pero el fajín Lo tengo ahí guardadito Chicos Para el tema De El fajín Lo tengo ahí guardadito Para el tema De De quitarme el CC Por si la Se la afino Lo que sea Pero vaya Que normalmente Eh Cacix es muy débil Ante el CC O sea Si le cae el CC Encima está Un poquito jólido Así que Así que por eso Me lo guardo Por eso Me hago Me suelo Creo que el fajín Está muy bien Con Kha'Zix Aunque bueno Conforme vayamos jugando Más con él Quizás vamos Descubriendo más cosillas Para él Hostia Tenemos Ahí arriba Nada Se está cayendo Una ahí arriba Tremendo Barón Hostia Espérate Es ahí Espérate Vamos a por ella Está sola Nada No puede ser Tío Me gastaba hasta el flashito Para pillarla Bueno Un looky Un looky Un looky Chicos Ya me voy a pillar La primera parte Ya de El recordatorio No tengo Ulti Pero bueno Vamos igual Déjame la kill Puto Déjame la kill Puto Bueno Vamos a por esos Ahí en medio Vamos Asesinos Me mata No me quieren dar kills Los de mi equipo No me quieren dejar las kills Para quedar bien Bueno Suficiente Vamos por el recordatorio Vamos a construir la mitad del recordatorio Ok Vamos primero Por esta parte De este Podríamos ir abajo Por ellos Tiene guarda aquí Hostia Me he puesto A evolucionar la habilidad Aquí en medio Vale Muy listo Me he puesto A mejorar Ahí en mitad Me encanta Se nota que todavía No lo he jugado mucho El catix Pero le he troleado Me voy a reportarte Dices Le he troleado Como una catedral Al cabrón Bueno Venga Volvemos En realidad Deberíamos Hacernos un varón Ah bueno Que cojones Deberíamos hacernos El Drake Diríamos De rushear Drake Madre mía Está ahí Espérate Lo cazamos Bueno Una ve por bufo azul Que se me gasta el mana Ya queda más rápido Puto Ah coño ¿Quién se lo ha hecho? Nah Nah Me tiro el smite Que te conozco ya Bueno Guardian Angel Ya que lo tengo ahí Nah Vamos por Guardian Angel Así puedo Trade hardear más Ok Aunque vaya Yo estoy teniendo La serafin Tío Ya se llevó Podemos buscar Aquí en medio Ok Ok Ah Me la hizo Yo me saldría De ahí Yo me saldría De ahí Pero bueno Bueno Podríamos Vamos a hacer Barón Tío Espérate Se viene Este Podemos Esperarles Aquí Le podemos Hacer la emboscada Aquí Bueno Ya parece Que Nada Yo creo que ya Dan por hecho Han perdido Vamos a hacer Barón Y terminamos Guchi Vamos a hacer Barón Vamos a hacer Barón Y terminamos Bien Eh eh ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah Por precaución Vamos a ver Si tiene algo Por aquí Nice Eh ya está Full build Ok Terminamos Full build Joder Me encanta Me encanta Este puto champion Os lo juro Me encanta Este puto champ Creo que va a ser O sea Tier 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 S de una No lo mires No lo mires Que te estoy viendo Puto Madre mía Madre mía Lo que deletea Madre mía Lo que deletea Papá Madre mía Lo que deletea Hostia Se me ha ido A los putos Lo que deletea Lo que deletea Vamos a hacer Vamos a hacer Les podemos dejar Incluso que salgan Vamos a hacer Vamos a hacer Anciano Pero sobre todo Me estoy dando cuenta De que al tener Tanto jump Al tener salto Tan grande Vale Es que al tener El rango Del salto Tan grande O sea Te puedes detectar Como enemigos Los mismos minions Que están ahí al lado Y entonces pues Pasa lo que pasa Sabes que La terminas La puedes terminar Liando Yo ya tengo 3k ahí De gratis Es que mira Lo que salta Ya tío Es que mira El rango Que tiene Es que Te detecta Como Hay que tener Mucho cuidado Con eso O sea Si tiras Muy rápido La E Sin lanzarla O sea Sin seleccionar Puedes irte A tomar por culo Sin querer Con un salto Voy a ver Si consigo algo Por ahí Hostia Aunque me vuelvo Invisible Me sigue pegando La mierda Esta Coño Joder Lo que pega La chela Fintu Lo que pega La Seraphine Cuidado Ya sabía Donde iba Pues nada Admitió Su muerte Queremos más kills Queremos más kills Cuidado Se fueron a la verga La podemos liar La verdad La verdad La podemos liar Podemos throw Me funaron Ya lo vi Pueden intentar Ahora mismo Hacerse Un varón Tranquilamente Si Si Si, si Ya sé Donde está Si Ya estoy viendo Ok Ok Uy Va Le podemos pillar Por el lado Ok Ah cabrón Ah Por el Me lo lleve yo Me lo lleve yo Me lo lleve yo Ostia No tengo maná Jnook Puedo hacer una mierda No tengo maná Me acabo del cuento Pero bueno Ya vamos a terminar Nah GG Ok It's ok Pues bueno Partidita con el señor Kha'Zix Pues nada Chicos Esta sería Toda Y pues bueno Se llevó el MVP El putito de Sao Y pues nada Chicos Aquí tendréis Pues bueno Una partidita Demostración Con el señorito Kha'Zix Y pues nada Espero que lo hayáis Disfrutado mucho Hay que practicarlo Muchísimo Tiene una dificultad Que bueno Y nada Pues lo que habéis visto Que los errores Que he tenido Por ejemplo yo Mucho cuidado Con eso Con el tema De tirar la E Porque al tener Un rango Tan alto Con la E Os puede identificar Automáticamente El sistema automático Los minions O Los creeps de jungla Como enemigos Así que a lo mejor Intentáis entrar Y al pulsar Rápido la tercera habilidad Se os va A los minions A los creeps O a lo que sea Así que Intentad apuntar Un poquito Bien Antes de tal ¿Vale? Y siempre dejad Que entre El frontlaner O el tank Antes a la TF Antes que vosotros Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de este gameplaycito Un poquito de risas Y de jajas Y nada Espero que hayáis disfrutado Mucho chicos Y pues ya sabéis Tienes abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch De Twitter De Instagram Tenéis por ahí por abajo El cuadro rojo Para suscribiros La campanita de YouTube Os olvidéis Que cada vez que saque un nuevo vídeo Me os he entregado Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!